Han robado a Hermillo. ¿Esto es así? Vamos a decir que sí. Francia. Vamos a decir que sí, pero no creo que tengan la mayor parte de la culpa. Adiós. ¿Crees que no? Vale, me gusta geopolítica. Sí, sí, sí. O sea, tú no apuntas a Francia. A la OTAN. Que como nación, recordemos que deja mucho que desear. Yo soy fan. Tú eres fan. ¿Cómo vas a ser fan? Tú eres europeo, no eres español. Se cobran menos este mes. Reducción del 50%. Vale. Es decir, la idea, yo estaba pensando en poner un tuit diciendo de... Es que los franceses no tienen mucha culpa, tal, porque es... Tampoco quiero bloquear mucho, porque lo acabaré de hablar mañana en profundidad en mi directo. Pero la idea era defenderlos un poco, porque no tenían mucha culpa. Pero es que ha puesto un tuit, Río et Francia, y han empezado a saltar comentarios de franceses. Y me he calentado y así en plan, es claro que se quemen también los otros. Si Francia está muy bien, hasta que hay franceses. Si Francia, tú vas por allí, tú vas pasando los Pirineos y esto bonito, es precioso, y de repente te hablan en francés. Mal, 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 muy mal. Es que te... O sea... ¿Te han hablado en francés en Andorra? Hay muchos franceses en Andorra. Está feísimo eso. Muchos, eh. Pero Andorra es el catalán. Claro. O sea, está en catalán las cosas. Es catalán, español, francés. Son los tres idiomas. Pero es rollo como... Quiero decir, la cartelería y demás de los sitios está en catalán, rollo como en Cataluña. No, está en catalán, castellano, francés... Vale. Pero me refiero a que... ¿Qué rótulos tienen las putas tiendas? No, pero ahí, por ejemplo, hay tres escuelas en Andorra y una es en catalán, una en castellano y la otra en francés. Vale. Con lo cual es un poco el rollito que tiene Andorra. Vale. Pero bueno, volviendo al último... Volviendo. ¿Volviendo? ¿Volviendo? Volvamos. Volvamos. ¡Franceses! A ver, cosa decir. Yo no voy a dar muchos detalles. Quizá cuando lleve un par de textos que están encima caen más al final del stream. Ahora mismo voy a dar un resumen así. Pero, la movida, por poner un poco el contexto, que muchas veces nos fumamos esto. La movida es que solo Q, solo Q Challenge, es una movida que aquí Elma lleva... ¿Cuántos años van? ¿Ya? ¿Tres? ¿Cuatro? Puse tres, pero son cuatro. Este iba a ser el quinto. Bueno, que es un mes de competición, una cosilla así, entre diferentes streamers españoles y hispanohablantes en general. O sea, ¿tienes de la TAM también? Son españoles, la idea era meter algunos de la TAM también, pero cuando los quería llevar, estaba el tema del COVID. No pasa nada, que odias a Latinoamérica, ya está. Bueno, supuestamente... Tú, pero me parece como... Solo Q ya es un puto infierno. Encima, hacer una competición de esto es... No, no, en plan, aquí la gente está a límites fuertes. No, no, o sea, estás al borde del suicidio. O sea, me parece que es muy heavy esto. Esta competición es de la más dura, es el maratón del LOL, realmente. Te invité, no, el año pasado, juradí, te envío un mensaje. Sí, pero es que no se juega al LOL, brother. Yo hago solo Qs y ¿qué hago, tío? Va a ver, también juego al Chocas, que dice que sabe y no tiene ni puta idea. Pero es que, escúchame, que yo no he llegado ni a nivel 30. O sea, yo no tengo la cual, yo no puedo competir en Challenge. Yo he jugado a Blikran, Alistar y Renécton. No se juegan nada más. Yo tengo... ¿Cuándo salió el LOL? Yo tengo el launcher de Riot y os lo juro, no es una exageración. Nunca jamás en mi vida le he dado a iniciar al LOL. No he iniciado al LOL nunca. No, y está muy bien. Está genial. El mensaje aquí al público más mainstream, porque a mí la gente me ve mucho gente del LOL. Por favor, haced como este señor. No habréis LOL, ni mucho menos lo intentéis. He de decir, mainstream, o sea, quiere decir, pocos juegos hay, que más gente diferente a nivel sociológico he visto, con tantas diferencias. Quiere decir, he visto a pijos, he visto a canis, he visto a camellos... Es la democratización del videojuego. Porque es algo que te tira en cualquier portátil. A camellos, ¿eh? A ver, probablemente sí. Si juegas a League of Legends, probablemente la profesión de camellos será tu única posibilidad de hacer algo en la vida. Pero que va a que todo el mundo entra realmente en el LOL. Todo el mundo hace una partida de LOL. Y ahí, aún así, yo me he abstenido. Por tanto, un mensaje de que se puede evitar. Pero no, juega al FIFA. Bueno, y el resumen de esto. Han tuiteado hace una hora y pico. En plan, antes de entrar aquí, me estaba peleando con ellos en Twitter. Han puesto de que ellos lo han hecho todo de forma legal. Que está todo perfecto. Es decir, no han dicho ni el creador de este formato. No han dicho, un streamer español ha dicho... ¡No! Ha sido un poco... Está calentando. Y bueno, la realidad es... Muy bien, muy bien. No habrán hecho las cosas si la página del Solo Que Challenge francés está caída ahora mismo. Quizá haya alguna razón detrás de eso, ¿verdad? Podéis ponerlo. Soloquechallenge.fr. Eso ya no funciona. Ahí ya no hay código. Así que... Haber estudiado. Una colabo, ¿eh? Contra una granjita india. Muchas gracias, Bots Pakistán, por esta ayudita. Sí. Debería hacerse más. Sí, debería hacerse más. Está... Oye, hay que dedicar el programa. Ah, es verdad. Claro, es verdad. Caballero. Tenemos aquí en esta pantalla de detrás... Es para... ¿Qué creo que es esta pantalla? Claro, es un PC, un IBM antiguo. Sí, se ve, se ve, se ve. Que vamos, Pac, que tú le dediques el programa a alguien que... El último programa fue a Romano Aspas. Vale. A que alguien que salga en Google. Vale. Y se va a quedar sujeto ahí todo el rato. Oh, vale, todo el rato el jeto. Sí, ahí está. Sí, va a estar viéndonos. Pues yo pondría League of Legends Francia. Yo creo que es una... Hay algo como que es represente. Sí. ¿Quién? ¿Un streamer de LoL francés hay? Lo que pasa es que no los conoce nadie ni en Francia. Así que... No vale la pena. Quinquino. Quinquino. Pongo League of Legends Francia y sale... Pon su Twitter. En plan, que salga el Twitter de League of Legends Francia. Yo creo que eso es... Y sale TH3 Antronio. O sea... Pues League of Legends Francia, Twitter. Y... Genial. Que, repito, no creo que hayan... No han hecho nada mal. Más que ser franceses. Pero... Por el resto... Suficiente. Suficiente. League of Legends FR. LOL barra baja France. Tienen un 2G. No entiendo. Bueno, eso sale ahora en Twitter. Lo acabo de ver. ¿Han puesto una movida de 2G en Twitter, tío? Creo que sí. Uy, qué... Me cago en Dios, que yo tengo 2G. Eso lo voy a vender ahora yo a mí mismo. ¿Beacon o no? Ah, al final de... No jodas. Va a subir el 2G que flipa. Me cago en mis muertos. Voy a venderlos todos. O sea, me voy a hacer rico. Darío. Yo pensaba que no, que eso sí. ¿Pensaba que no? Yo pensaba que eso lo había perdido todo. Y ahora el gilipollas esto ha puesto... Es lo que... ¿Yo esto qué? ¿Aceptando las cookies? Que sí. Yo lo dejaba así. Le metía zoom y vale. Ahí está. Perfecto. F11. Ahí está. Ala. Los franceses. Asomándose, asomándose. Perfecto. Um... Gracias por ver el video.